Mira, viste, ya está cambiando el color Está cambiando el color No, ahora sí se está caliente Hola, qué tal amigos, mi nombre es Alexis Meléndez y hoy nos encontramos en una molienda de caña de azúcar Estamos en Cuirinuchaprio, del municipio de Kutzamala, en el estado de Guerrero Vamos a ver cuál es el trabajo que hacen aquí, acompáñanos Conocimos a Don Librado, el propietario de esta molienda Este negocio no es un negocio grande, pero nos sentimos contentos Trabajar honestamente, honradamente Y aquí uso 12 piones diarios Así que fuimos hasta el campo en donde tienen sembrada la caña Y aquí estamos precisamente donde están haciendo el corte de la caña Están haciendo el corte, hacen los montones Y allá está la camioneta, donde le van a llevar al molino Le llega el camión aquí Y bajan la caña Estamos viendo cómo se va metiendo la caña a este molino Que ya fue improvisado Este lo utilizaban con mulas Con animales de... Los animales de yunta o así Caballos o lo que sea Pero aquí se le hicieron una adaptación con el tractor Ya utilizan el tractor Hace funcionar el molino Pasa por ahí Acá sale el jugo Aquí queda el gabazo Como se ven los dulces Está lleno de abejas Y aquí dejan todo el gabazo Lo dejan secar Lo dejan aquí al sol Y este después lo utilizan Para venderlo como alimento para las vacas Para el ganado en general Y como trae mucho dulce Pues es un platillo exquisito para el ganado El juguito viene cayendo a esta pila Tienes la libertad de tomar el jugo de caña recién exprimido Y ahora llegamos a un día muy especial Como es el último día de molienda De corte Le llaman el día del combate Las carnitas a toda la gente que viene Ajá Que vayan contentos Todos gratis, ¿ah? Con altas salitas así para que se engrían, pues Para que regresen, ¿ah? Para que regresen por el año ¿Cuál es el secreto ahí? ¿Qué ingredientes lleva? Pues caguama, coca, bajo molero Así lo ponen en el chapio En el chapio guerrero Luego con una bomba que es sumergible Sacan el jugo de esta pila Y lo van poniendo Estaba cayendo Y acá llega a la caldera Que la tienen en diferentes espacios Ahorita nos va a comentar el cocinero Porque de un lado Cuando hay poquito hierba más Para ir rescatando Si es que se vuelve dulce Primeramente la grande Es como para ir rescatando el dulce Y que no se les vaya cristalizando Y que quede en un punto exacto Eso lo checa el cocinero Hay que preparar el horno De esta grande caldera Para empezar a cocerlo Música 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 Puedes llevar tu calabaza Camote O algún pan Para que lo endulcen En la miel De la calle Hay que quitarle las tripas así Ajá Porque luego a veces Distorsiona la miel allá Y se van a meter en unas redes Para cuando diga el cocinero Que está lista la miel Aquí estamos con el cocinero ¿Verdad? Cocimiento Él es Don Chabelo Él es Don Chabelo Con bastantes años de experiencia Ya en la molienda Y ahora se encarga De ser el cocinero Donde ve el punto exacto Para sacar cada producto Empezando a hervir El jugo de la caña Se le va sacando lo que ellos dicen La mugre Lo de encimita Que realmente se utiliza para hacer La melaza Producto para el ganado O también con algunas Atroducciones medicinales Que buscan bastante Del otro lado Seguía la tradición del combate En donde ya estaban saliendo Las carnitas Empezamos a echar taco Y en la caldera Llegó la hora De meter el camote Y la calabaza Para endulzarles Y aquí están preparando ya los coches Para cuando salga el piloncillo Ya está hirviendo El jugo de la caña Ya se va viendo Cómo va espejando Pero apenas es muy poco Apenas va en esas rejas Es donde se tienen las calabazas Y el camote Para que el miele Ya casi me lo saboreo Es una gran convivencia familiar Toda una tradición Y aquí te invito A que te suscribas al canal Le des me gusta Y actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones De los próximos videos Y ya salía el otro producto Ahora es la miel ¿Cuánto le saca de miel? Un de dos botas Hay olor de casi 20 litros 20 litros 20 litros 20 litros 20 litros Alista hasta el frijol Ya se prepararon una telera Con miel Porque ya sabemos que aquí en San Lucas Hacen hasta buñuelos Tortas de buñuelos Esto Y así es una telera con la miel De la caña Ok Chiquísima Todo está bueno El batidillo también calientito Está bien rico De otra manera Ya salió la miel Es hora de acomodar los poches Ya están acomodando Todos los poches En estas mesas Vienen Los tienen así húmedos Ya salió la calabaza Don Chabelo Camotes y calabaza Ah, esto se ve mejor aquí La calabaza Es toda una delicia Ojalá la pudieran probar Todo el proceso ya en la caldera Dura aproximadamente 4 horas Pero este es el momento preciso Porque van a sacar el batidillo Y tienen que hacer algunas pruebas Ya está en el punto exacto Toca a los cargadores Llevar el dulce hasta los poches En donde los van a dejar reposar Por varios minutos Y empiezan a repartir Los de cada quien 3 1 2 3 Y se preparaba la otra mesa Para recibir el otro producto Que es la melcocha Ya es muy espesa Y muy, muy caliente Por eso tenían que tener Demasiado cuidado Arriba Que se escurra para abajo Para acá Para acá Que quede delgadita toda ¿Vas a otra vez más? ¿Este es el guarache? No, ya no Viene al centro Viene al centro Viene al centro Ahí está el guarache Sebastián No, ya está el guarache Ay, está quemando No, no se cae No, no se cae No, no se cae No, no se cae Para acá Ya para acá Tira Aquí ¿Quién es esto? Para acá Echala todo Déjenla, déjenla No la mandaye Déjenla Que se enfríe No, leche muy gruesa No, leche muy gruesa No le hagan así Dejenla Tírenla hasta aquí Lo que viene Y mi madre va a dejar esa peineta ¿Ve? 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 Está bien caliente Todavía Está bien caliente Ahí está bien caliente Dale acá A esta careta Está todo bien caliente Bueno, tienes que La preparación Es todo un arte Que no cualquiera puede Sí, para que unte todo eso Dene mi permiso Para quitar Esta es la que yo hice Pero Mira 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 Y así durante varios minutos Hasta lograr la consistencia exacta Y terminar dándole forma Así, mira Se agarra así Y se hace así Y ahora si ya empiezan a hacer el batidillo Si no trae nada Si no trae nada Le ponen la jonjolí Le ponen con 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 el cacahuate Pepito de calabaza Nuez Queso Entre otras cosas Entre otras cosas Aquí está Con la jonjolí Con la jonjolí Y ya terminado Probable fue diferente de carga Diferente de bote Una tradición Donde participa Toda la familia Y esto tiene su chiste Porque hay que presionar La parte de abajo No es jalarlo así Si lo jalas así Se rompe del medio Y es que jalarlo De la parte de abajo Para que salga Para que salga bien ¿Verdad Margarito? Sí ¿Todos estos son tuyos? Sí Para más seguro Ya mañana aquí a la jolí Está duro Deberte a enfriar un poquito Aquí va La manera tradicional De comer el batidillo Es así A ver Dígame Este es atole blanco Hecho en casa Con maíz Maíz natural Y ya se Se cose Y se hace el atole Ese no tiene azúcar El atole Es blanco Es puro maíz Hecho con puro maíz La espesadura con maíz El grano de maíz Este es el Lo que hacen allá El empanizado El batidillo Que le dicen Y ya Se come con eso Y se come así Se le muerde Al batidillo Y se le toma el atole Y eso es una Es tradicional Esto ya Sí Este es tradicional Solo las mujeres De guerreros Sabemos hacer este atole No crean que todas Saben No a todas Les sale bien Y de que otra manera Se come el batidillo Así salita Como dulce Como postre Si lleva mucho En un jolí Este Se puede comer así Como un postrecito Porque lleva mucho En un jolí Sabe como a panoche Yo soy del Kundán Guerrero Municipio De Culsamala Muy bien Gracias Y esos son los precios De los diferentes productos Que venden aquí En la molienda Cabazo se vende Por tonelada La melaza Y la miel Por litro El batidillo Por pieza La melcocha Por kilo El jugo de caña Para tomar ahí Y la endulzada De calabaza Tanate o pan Es de manera gratuita Solo falta La panela O piloncillo Esto lleva su nombre Dependiendo La forma del molde Y así es como Se termina El proceso Aquí en la molienda Aquí en Cuirindichapio Guerrero Ahí está Se va a poner bien Ahí uno De la noche Pero ya Sí De la noche De la noche Gracias.